¡Gracias por ver el video! Amigas, amigos, el motivo de esta rueda de prensa, de esta convocatoria, es, yo lo voy a dividir en algunos puntos, el primero, para dar a conocer la finalidad de esta rueda de prensa, es para dar a conocer que hasta el día de mañana, 5 de octubre de este año 2023, estaré al frente de este noble, magnífico, excelente Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, cuya responsabilidad tengo como director general. Comento, en el siguiente punto comento que en estos prácticamente dos años de estar al frente del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, me encuentro satisfecho por el tránsito que he tenido aquí. Se han seguido obteniendo logros académicos, desde luego, con el apoyo, el trabajo incondicional de las maestras y los maestros que se han entregado a ese trabajo académico, con nuestros jóvenes estudiantes, que por cierto, con nuestros jóvenes estudiantes, que por cierto, acaban de pasar dos proyectos a Nacional, después de haber ido a San Luis Potosí, hace algunos días. También se han erradicado algunas prácticas allí no muy adecuadas en este tecnológico. Se ha puesto orden en algunos aspectos, en el aspecto académico, administrativo, y insisto, estoy satisfecho en haber transitado aquí. Por otro lado, desde luego, y también la finalidad de esta convocatoria es dar un agradecimiento público a nuestro señor gobernador, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, por haber confiado en mi persona al haberme otorgado esta responsabilidad como director general del TEC de Ciudad Hidalgo. Desde aquí, señor gobernador, lo saludo con mucha atención, con mucho respeto, y agradezco toda la confianza depositada en mi persona. Y le hago partícipe que cumplimos a cabalidad con lo que usted nos encomendó, con honestidad y trabajo como un buen gobierno de Michoacán. Y también comento que ya después de mañana que se haga el cambio, el relevo institucional, o lo que se tenga que hacer por parte de las autoridades educativas, continuaremos con otros proyectos. Yo siempre he dicho que estos cargos son transitorios, nos subimos al tren, a un vagón del tren, en este caso nos tocó conducir durante estos dos años las riendas de tecnológico, hemos dado buenas cuentas hacia afuera, la sociedad no lo reconoce, y hemos recibido muy buenos comentarios. De manera muy sencilla, muy breve, este es el comunicado que deseo darles a ustedes para que a través de sus medios de comunicación, pues toda la sociedad se entere, toda la sociedad sepa que entramos bien y salimos bien. Entramos por la puerta grande, como coloquialmente decimos, y salimos por la puerta grande. Y estaremos participando en algunos otros proyectos porque la vida profesional, nuestra vida, nuestra carrera, también como persona, como miembro de la sociedad en general, seguiremos adelante. Agradezco, finalmente, agradezco a todo, todo el personal de aquí, del tecnológico que se ha entregado de manera incondicional al trabajo, y también un saludo, un saludo muy cariñoso, como les he dicho, a nuestros estudiantes, y también un agradecimiento a ustedes, jóvenes estudiantes, y sigan, sigan por este buen camino del estudio en la ciencia y la tecnología, y también ser buenas personas. Como siempre, les pedí desde que llegué aquí, la sociedad necesita buenos seres humanos, buenas personas. Es cuanto, muchísimas gracias. ¿Puede haber preguntas o es nada más la información? Me gustaría que se quedara nada más la información. Y pues agradecerles a ustedes, reiterarles, queridas y queridos amigos de los medios de comunicación que también siempre han estado pendientes de lo que sucede en el tecnológico, y como miembro de la sociedad, y también por la querencia tecnológico, porque es un tecnológico de aquí, del municipio de Hidalgo, de nuestra región, de nuestro estado de Michoacán, pues pedirles que estén muy al pendiente, o estemos muy al pendiente de lo que suceda aquí. Siempre para abonar, para sumar, y que el tema educativo prevalezca en la región como un motor de desarrollo en todos los aspectos, de desarrollo social en todos los aspectos. Muchas gracias. Gracias.